Yo creo que el gobernador Paz sí tiene que seguir el ejemplo del presidente Evo Morales. En el 2006 el presidente Evo Morales recibió un país que también estaba en quiebra, que no tenía recursos. Los recursos naturales estaban empeñados, las empresas estaban en manos de los privados, las empresas no estaban generando riqueza. Y se ha cambiado la fórmula, absolutamente toda. Estamos ahora en un modelo de desarrollo productivo, estamos creando empresas, esas empresas generan excedentes. Estamos creando riqueza para distribuir riqueza, no se puede distribuir pobreza. Estamos creando riqueza para distribuir riqueza a los ciudadanos. La misma fórmula debe aprobarla nuestro gobernador. En el corto plazo lo que tiene que hacer es una reformulación presupuestaria, está en sus competencias, remitir algunos recursos que deje de gastar en publicidad alguna cosa, al tema de salud. Y de esa manera yo creo que va a poder cumplir con su obligación como autoridad ante la demanda que tiene de este problema.